Entonces continuamos con el curso de ecuaciones diferenciales, estamos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y homogéneas, entonces si recuerdan hay que poner aquí la ecuación característica que es una versión algebraica de la ecuación diferencial que está arriba, donde el orden se convierte en grado, después hay que resolver esa ecuación algebraica, ya sea despejando, factorizando, producto notable, sintética o fórmula general, lo que sea, si lo van a hacer despejando, si lo van a hacer factorizando que sería así, si, entonces se puede escribir viendo esta no es algebraica, la pasa la diferencial nada más entonces dos números mira aquí que multiplicados te den 2 y que sumados te den 2 cual puede ser 2 más 1 son 3 entonces 2 tienen que ser dos números que sumados te den 2 y multiplicados te den 2 sumados 2 multiplicados 2 entonces recuerden que si no los pueden ver a simple vista es porque pueden ser fracciones también o pueden ser racionales o pueden ser complejos o imaginarios de simple vista tal vez sean imaginarios o complejos entonces vamos a usar la fórmula general sería menos b más menos b cuadrado menos 4a c sobre 2a 2 por 2 4 menos 4 por 2 8 4 menos 8 menos 4 raíz de menos 4 porque tiene que sacar el signo menos ¿no? se convierte en una j raíz de 4 es 2 aquí entre 2 como arriba queda un número complejo hay que separar ese 2 en cada uno de los términos entonces queda menos 1 más menos 1 j es decir era un número complejo de que tú estabas ocupando entonces son dos números complejos ¿no? es el menos 1 más j y el menos 1 menos j recuerden que cuando aparece un número complejo siempre aparece su conjugado igual que el imaginario aparece un imaginario aparece el otro negativo quiere decir que tú no pensaste nunca en complejo ¿no? cuando hiciste esto si hubieras pensado en complejos tal vez hubieras llegado a eso que está ahí ¿no? cuando te pregunté yo que te dije dos números que multiplicados te dan dos y sumados te dan dos estos que no eran reales eran complejos vean vamos a multiplicar estos dos vamos a poner que esta fuera A y que esta fuera B A por B si recuerdan cómo trabajamos complejos es así este por este menos por menos más uno por uno uno este por este menos por menos más uno por J J J J por menos uno menos J y J por menos J por más por menos menos J por J J cuadrada aquí se acuerda a que es igual J cuadrada ya que es igual J menos J y J cuadrada que es J cuadrada J cuadrada puedes sacar la raíz sacar el cuadrado a la raíz entonces eliminan te queda menos uno esta vale menos uno luego menos por menos más y al final te queda uno más uno dos y quiere decir que este por este es igual a dos yo dije que A por B te diera dos aquí está y aquí ya mostré que si vale menos uno más J la A y la E vale menos uno menos J su producto es dos y luego te dije dos números que sumados te den dos también pues si ya dije que va a ser A va a ser menos uno más J y B va a ser menos uno menos J te van a ser los complejos recuerden que en los complejos cuando tú los sumas o los restas se pueden sumar solamente los que son reales con los reales y los que son imaginarios con imaginarios como aquí este signo es más pues no ocupo poner paréntesis va a quedar así más por menos menos y más por menos menos ¿cuánto queda ese? menos dos quedó ¿qué pasó ahí? ¿cómo estuvo el error ahí? queda menos dos porque realmente acuérdense que las raíces son estas pues es menos uno más J es una y la otra es menos uno menos J pero aquí están despejadas las raíces si tú este número que está aquí lo metes aquí adentro de vuelta van a cambiar los signos si aquí va a quedar uno menos J igual también este aquí está despejado si tú lo metes aquí de vuelta esta va a ser la M2 te va a quedar estos signos volteados así es por eso ¿no? si yo esto lo desarrollo esto que está aquí digo M por M M por M M cuadrada luego M por una M M por JMJ uno por MM uno por uno 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 por JJ si hago todo el desarrollo voy a llegar a esto voy a llegar de vuelta a eso si no creen pues lo pueden hacer si quieren háganlo para que vean que esto que está aquí no sé si lo voy a hacer porque no sé si lo van a creer no es porque yo me lo dono por eso lo voy a hacer mira que estoy inventando M por M M cuadrada M por una M M por J MJ 1 por M M 1 por 1 1 1 por más J menos J por M es menos J M o MJ menos J por 1 menos J y menos J por J es menos J al cuadrado entonces está igualado a 0 todo esto entonces vean aquí yo tengo M cuadrada yo tengo M más M aquí es igual M más M y aquí esta MJ se va con esta MJ y esta J se va a conectar menos J y aquí yo tengo menos ¿cuánto es J al cuadrado? menos 1 menos por menos son más es decir que voy a tener aquí esto va a ser más 1 y aquí yo tengo otro más 1 ¿cuánto es 1 más 1? ahí están quiere decir que la forma de factorizar esto era esto realmente era pensar en números complejos cuando les dije los números que multiplicados te den 2 y sumados te den 2 era pensar en complejos por eso no no te dio ahorita ¿no? entonces ahí está ya con eso probé pues que está bien que esas son mis soluciones ya probé eso que M1 vale menos 1 más J y M2 vale menos 1 menos J como la estoy despejando estoy cambiando el signo del 1 se cambian los dos signos realmente o sea menos más menos menos y como ya probé que esa es la solución de ese polinomio ese trinomio de grado 2 yo sé que si baso en eso la solución de la diferencia va a estar bien también aquí yo tengo un caso que son complejos conjugados ¿cómo va a quedar la Y? ¿alguien se acuerda? ¿cómo quedaba en el caso de complejos conjugados? yo aquí tengo repetidos tengo reales diferentes tengo imaginarios tengo complejos conjugados ahí está se fijan es E a la X donde la A es la parte real luego multiplica C1 coseno de BX donde la B solamente es el coeficiente de la parte imaginaria es el puro coeficiente luego C2 seno otra vez de B donde B es el puro coeficiente y está en absoluto o sea no lleva signos el seno y coseno tampoco lleva J ¿cómo quedaría en este caso mi solución partiendo de eso ¿cómo queda? te va a quedar E a la menos 1 por X que multiplica a C1 coseno ¿cuánto valdría B? es el coeficiente de la J en absoluto así más C2 seno de BX esa es la solución de la ecuación diferencial esa es la solución si yo esa la derivo dos veces y la pongo aquí así yo le sumo dos veces la primera derivada y luego dos veces esa solución te va a dar cero sería la forma de comprobarlo ¿no? que está correcto entonces esa es la solución si no me dieran condiciones hasta que llegaría nada más hasta que llegaría si no me dan condiciones iniciales solución solución explícita general aquí yo tengo condiciones por lo tanto tengo que llegar a la solución particular entonces solamente esta es la que puedo meter aquí ¿no? esta condición que dice que la Y vale 1 cuando la X vale 2P vamos a hacer eso la Y vale 1 cuando la X vale 2P entonces si recuerdan la función coseno es así aquí en 2pi vale 1 o sea que esta vale 1 y la función seno se fijan aquí en 2pi vale 0 o sea que esta vale 0 entonces va a quedar 1 es igual a e a la menos 2pi c1 por 1 más c2 por 0 así va a quedar entonces cuánto valdría c1 de ahí eso valdría aproximadamente que es igual alguien puede sacar este este es la menos 2pi 1 sobre eso que seguía del 9 ok te va a quedar aproximadamente ya está la c1 ahí vamos a la otra condición preocupamos la derivada para poder meter esa condición ocupamos derivar este entonces para derivar podemos hacerlo ahí mismo o desarrollar este por este este por este ya que es también saco las constantes entonces solamente voy a derivar lo que tenga x como se deriva eso que está ahí es la derivada de u por b ¿me se acuerda como la fórmula de la derivada de u por b u por derivada de b más b por derivada de u u por derivada de b más b b por derivada de u y el otro es igual ¿no? el otro término está bien sería u por derivada de b más b por derivada de u por derivada de u aquí es igual a derivada de coseno menos seno de u por derivada de u aquí es igual a derivada de e a la u e a la u por derivada de u aquí es igual a derivada de seno coseno ya que es igual a derivada de a la u e a la u por derivada de u entonces va a ser más por menos va a ser menos seno de x y a la menos x bueno puede ser así o al revés ¿no? la derivada de esto que es sale el signo negativo y se deriva la x te va a quedar nada más uno te va a quedar menos uno ahí más por menos uno va a ser menos igual aquí no salga el signo menos y se deriva la x respecto a x te va a quedar uno te va a quedar menos uno ahí más por menos uno menos menos ahí está la derivada de la solución vamos a meter vamos a meter ahí la condición dice que la derivada vale dos cuando la x vale pi entonces va a ser dos igual hace uno que multiplica a menos e a la menos pi seno de pi menos e a la menos pi seno coseno de pi menos e a la menos pi seno de pi vale cero este va a ser cero este va a ser cero el coseno de pi vale menos uno menos uno menos uno menos uno dos igual c uno que multiplica esto va a ser cero te va a quedar nada más menos e a la menos pi por menos uno menos por menos más e a la menos pi te va a quedar nada más la c uno yo la c dos quise más c dos este va a ser cero va a ser menos más por menos menos este va a ser menos eso sería la ecuación dos esta es la ecuación dos entonces la ecuación uno ya obtuvimos la c uno y en la ecuación dos tenemos las dos incógnitas que c uno y c dos entonces si recuerdan c uno que valía ¿se acuerdan? el piso el piso es nada más y el piso el piso y con el piso y el piso el piso y el piso y el piso y el piso y el piso le piso y el piso entonces si yo este exponente lo subo va a quedar así va a cambiar el signo de este va a subir como 2pi positivo y aquí se están multiplicando los exponentes cuando se multiplican que pasa con las potencias yo tengo x a la 2 por x porque aquí hay x al cubo se suman las potencias y puedo pasar este sumando y el 2 restando y luego puedo pasar el a la menos pi dividiendo si lo subo quedaría así cambiaría de signo y si lo multiplico lo va a quedar así y eso aproximadamente que es saquen e a la 4pi menos 2 e a la pi me dicen que la da entonces mientras voy a ir poniendo la solución la solución y y Y ya está. 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 a la menos x se multiplica al coseno obviamente como aquí abrí mucho la escala pero no se alcanza a ver la curva tendría que otra vez hacerla pequeña la escala esta la escala está viendo tiene senoides pero como hay un exponente a la menos uno van de bajada o sea es una señal que viene vibrando y luego se va como atenuando en el tiempo que así es como fundan los temas reales la mayoría de ellos tienen una energía y luego se va atenuando en el tiempo ahí le puse obviamente C1 como 1 y C2 como 1 obviamente esta no cumple con la condición la que cumple con las condiciones son estas cuánto valía la C1 aproximadamente valía 535.49 y esta era la que valía 200.000 286.000 705 y otra vez se va a ir hacia arriba yo digo nuevamente se va a disparar vamos a ver no, 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 no se disparó entonces esta es la que cumple con la condición pues debería de cumplir la condición la condición que decía esa es la derivada la otra condición y cuando X vale 2pi Y vale 1 aproximadamente cuánto es 2pi 6.Q aproximadamente 6.28 por aquí así supone que debe de llegar a 1 pero no veo el eje de las 10 aquí 6 6 por aquí están ah bueno estoy en 2 aquí está el 1 6.21 por aquí así no, no lo mate por aquí se ve aquí está el 1 por aquí así está yo pensé que si es 6.21 por ahí entonces esa es la solución eso que está ahí se viene vibrando y luego ya se va atenuando el tiempo hasta aquí alguna pregunta de esto si no hasta aquí llegaríamos esta es la solución si no hay preguntas hasta aquí llegaríamos